¡Vamos! Ay, el 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes Ay, en Carrizal, tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia ¡Vaya, amor! Entre la punta y patillal Sobre lomas y sabanas Entre la punta y patillal ¡Ay, cantando versos del alma! ¡Oye, canto versos del alma! ¡Adiós! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! Un saludo especial para Guadalupe Jorge Maoro, Airo Araujo Keito Campi, mi compadre Ráforo Que Dios me lo bendiga Allá mi gente linda Aquel niñito Hoy bien se halló Se lo llevaron sus padres pa' Villanueva Hoy es un joven que regresó Y está orgulloso de haber nacido en su tierra Hay un acordeón Fue el gran encanto De aquel niñito que presencia una parranda Tocaba a Emiliano el viejo Ese día no iba al colegio Y allí parado me quedaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, hace tareas de mentira Porque papá me pegaba Hace tareas de mentira Porque papá me pegaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba años Donde, hace tareas de mentira ¡Oye, Julio Barrios! ¡Estoy enamorado! ¡Ay, a Paulo Romero! ¡Tú son 30 broces! ¡Ay! 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 ¡Está peligroso el cristal! ¡Eso! ¡Un aplauso para el centro Julián, por favor!